Ayer se ha desarrollado una reunión del COE departamental. ¿Cuáles han sido las determinaciones que se han asumido, por favor, y en base a qué estudios y qué análisis también han sido las mismas? Bueno, el día de ayer, como el doctor Santos ya lo ha mencionado, se han sacado varios puntos en el COE departamental, siempre en coordinación y democráticamente con la participación de lo que es los municipios, tanto de La Paz, de las provincias. Sí, evidentemente hemos podido ver que no se ha presentado lo que es la alcaldesa del municipio del Alto, pero sí mandó un representante al doctor Freddy, el cual también en uno de los puntos donde estamos tratando de que se va a realizar lo que es la vacunación, se va a replicar lo que el anterior fin de semana se realizó en el municipio de La Paz, para que también ahora se realicen lo que es en el municipio del Alto, y se comprometió a apoyarnos. Qué importante, y cómo es que se va a ir desarrollando, cómo está el trabajo por municipios, si bien La Paz Ciudad tiene un importante avance, directora, cómo está el resto de los municipios en el departamento de La Paz. Evidentemente, el municipio de La Paz como tal lleva un gran porcentaje de vacunas de primera dosis, el municipio del Alto es el cual nos preocupa ya que tiene bajo porcentaje, y las áreas rurales, realmente ya estamos coordinando, ayer justamente fui al municipio de Chulumán y para ver estrategias, los motivos por los cuales la gente no nos está yendo a hacer vacunar, porque tenemos vacunas en el área rural, eso debemos aclarar a toda la población, hay vacunas, deben acudir a sus centros de salud que están vacunando, incluso se les ha ordenado ya a todo el personal del área rural de salud que vaya, aparte del rastrillaje que realizan, también vayan a realizar lo que son las vacunaciones casa por casa. Si es que hay vacunas, directora, y no existe, no está creciendo el porcentaje en los municipios alejados de nuestro departamento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se ha hecho ya un análisis de cuál es la situación por la que se esté dando este fenómeno? Exactamente, los antivacunas, algunas redes sociales donde hay esos mitos, si te vacunas te van a recomendar el nombre de lobo, o si te vacunas las monedas, etcétera, cosas que no deberíamos replicar realmente, más a lo contrario, debemos apoyar de que las personas acudan a estos puntos de vacunación y puedan realizarse lo que es la vacuna para así también tener una parte, tener la inmunidad y así también combatir lo que es el COVID-19. Directora, ¿qué se está haciendo con las vacunas Janssen? Ya que existía la sugerencia de algunas autoridades de que estas, al ser monodosis, vayan a llegar hasta los puntos más alejados del departamento, ¿cómo es que se va a trabajar con estas vacunas del laboratorio Johnson & Johnson? Nosotros estamos entregando a medida de que vacuna que nos entregan, vacuna que se les entrega, pero siempre y cuando termine la anterior stock que se les ha entregado. Municipios que ya han terminado, ya se les ha entregado lo que es el Johnson & Johnson, dependiendo del municipio. Tenemos que tomar en cuenta también que como seres departamental, no queremos que la población entre en esto de que escoja la vacuna. Nosotros siempre manejamos de que vacuna que hay, vacuna que es eficiente, ¿no? o eficaz. Entonces, lo que sí pedimos a toda la población, acuda a su punto de vacunación, acude en el área rural, a su centro de salud, para que se los pueda realizar lo que son las vacunas. Qué importante y sí, es fundamental hacer esta recomendación, porque no importa la vacuna que te vayan a colocar, el tema es más bien quedar inmunizado y ese es el trabajo que se debe ir realizando. Sin embargo, la distribución de todas las vacunas que les entregan, directora, es de manera equitativa entre todos los municipios. Exactamente, o sea, se les va entregando también según la cantidad de población que tiene y de acuerdo a eso se les entrega a todas las redes. No olvidemos que nuestro departamento, el área rural, tiene 14 redes, el municipio del Alto tiene 5 redes y el municipio de La Paz 5 redes. Se les va distribuyendo, determinando la cantidad de población que tiene en cada red. Qué importante, entonces, hay que destacar, por supuesto, este trabajo. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué se va a hacer para incrementar el porcentaje de vacunación? Ya hemos hablado de una vacunación masiva en la ciudad del Alto que tiene grandes problemas y que han sido criticados por varias autoridades, pero ya el plan operativo que está desarrollando el CEDES en el Departamento de La Paz, ¿cuál es a futuro para luchar contra lo que usted nos decía, lamentablemente, esta desinformación que existe en municipios alejados y acelerar el porcentaje de inmunizados, directora? Exactamente, con los áreas rurales se está coordinando, se está trabajando ya incluso con lo que son los subgobernadores, los alcaldes, organizaciones sociales para los cuales estamos buscando estrategias, cuáles son las causas y motivos. Incluso le comento que hay autoridades del mismo municipio que no se han hecho vacunar hasta ahora, entonces desde ahí parte el ejemplo para su comunidad para que pueda hacerse vacunar y estamos buscando estrategias. Aparte, ahora sí estamos con lo que son las vacunaciones masivas, estamos ya planificando en hacer las vacunaciones móviles, ir a instituciones, ir a lugares, estamos buscando el tipo de estrategias para que nuestro departamento como tal tenga la mayor cantidad de la población que esté inmunizada. directora, solo para el cierre, tenemos porcentajes en torno a municipios y niveles de vacunación, ¿cuánto es el porcentaje, por ejemplo, del municipio de La Paz y de otros municipios, del de Chulumani que usted me decía, que ha visitado hace muy poco? Exactamente, tenemos por edades, ¿no? Varían por edades según el porcentaje, por ejemplo, la edad de etaria de 30 a 39 años, en La Paz llegamos a un 65%, en el alta un 19.7% y en la área rural de un 5.8%, pero esta es la edad etaria de 30 a 39 años, de 40 a 49 llegamos en La Paz a un 85.5%, en el alto un 27.7%, en la área rural un 9.7% y en la edad etaria de 50 a 59 años llegamos en La Paz a un 98%, en el alto llegamos a un 35.8% y en la área rural un 16.2%. En la edad etaria de 60 y más años llegamos ya a completar un 99% en La Paz y en el alto un 36.1%, en la área rural un 29.4%, ¿no? Entonces llegando a tener más o menos de un 52.2% a nivel departamental, ¿no?, de acuerdo a la edad etaria. Ahora en la edad donde tenemos también gran porcentaje es en el grupo etario de los jóvenes de 18 a 29 años, donde La Paz tiene 53.5%, el alto un 15.5%, el área rural un 3.3%, ¿no? Así se va a tener los resultados. Bueno, directora, muchísimas gracias por estos datos. Es realmente un tema que hay que tomar en cuenta porque la diferencia, por ejemplo, entre la ciudad de La Paz y el área rural es muy grande. En algunos casos va de 50 a 3% en el caso de los jóvenes, que sabemos que todavía es un grupo etario que ha comenzado la vacunación y esperemos que se vaya a acelerar, pero hay que trabajar en ello porque la vacuna tiene que llegar a todos los municipios del país. Muchísimas gracias, directora, por estos minutos con Avia Ayala. Muchas gracias, pero debo aclarar también, o sea, si bien hay ese... Esa diferencia. Esa diferencia entre el área rural y los municipios urbanos, es también por el tipo de vacuna, ¿no? Al área rural no se le ha podido enviar lo que es la Spooning por la cadena de frío, más se la ha podido enviar a la Sinopharm, pero ahora que tenemos lo que es la Johnson & Johnson también se les va a enviar y aquí también son monodosis, ¿no? Y eso también nos va a permitir aumentar también el porcentaje de cobertura en las áreas rurales. Bueno, agradecerte realmente por la entrevista y sobre todo aprovechar siempre los medios de comunicación, que ustedes son nuestro enlace con la población, pedir a la población, no bajemos la guardia, seguiremos cuidándonos con lo que son las medidas de bioseguridad, el uso correcto del barbijo, la desinfección constante de las manos, estar en un ambiente saludable, el distanciamiento social que es importante y, por favor, acudan a los puntos de vacunación y realícense, tenemos que aprovechar la vacuna y hay que hacerlo para tener también una herramienta para poder combatir lo que es el COVID-19. Muchas gracias por la cobertura. Muchísimas gracias a usted, a la directora del CEDIS del Departamento de la Paz, doña Maritza Guarache, haciendo referencia a todo este trabajo que se desarrolla, reuniones con el COET que se han desarrollado también y el énfasis que se va a hacer en la vacunación, tanto en la Ciudad del Alto, que tiene un porcentaje muy bajo y también en el área rural. Trabajo que se desarrolla entre diferentes instancias de gobierno en La Paz. Hacemos... Hacemos... Hacemos...